Jirafa bebé, te invitamos a probar la pose que celebridades y modelos usan para verse estilizadas. La pose que invade las redes sociales de celebridades ayuda a verse mucho más estilizada con solo un pequeño cambio en tus fotos. La pose que invade las redes sociales de celebridades ayuda a verse mucho más estilizada con solo un pequeño cambio en tus fotos. Primero fue la pose de Kylie Jenner que fue toda una tendencia. La pose, pie de Barbie, consistía en poner el pie de punta para lucir piernas eternamente largas. Pero ahora al parecer el, bebé jirafa, es la pose que han adoptado celebridades como Miranda Kerr, Bella Hadid, las Kardashians y Emily Ratajkowski, entre otras. La pose imita a las jirafas y sus delicadas poses que las hacen ver frágiles. La idea es poner una pierna sobre la otra que haces que la figura del cuerpo se larga y se vea delicada. Mirael Gunas de las que han usado la pose, at Bulgaria official Roma Yellow Heart, a post shared by Butterfly, at Bella Hadid, on June 28, 2018 at 1.44pm Pacific Daylight Saving Time from the airport straight to work airplane departure, a post shared by Emily Ratajkowski, at Emreza, on June 1, 2018 at 3.24am Pacific Daylight Saving Time. What an incredible night at Vanity Fair. Arroba Roberto barra baja caballi arroba John Hardy Jebel y a post shared by Johan Smals, arroba Johan Smals, on Mar 5, 2018 at 12 y 37 del mediodía PST. Seguir leyendo.